Juan Uncariegui, jefe de INDECI, ha dicho lo siguiente, tenemos 268 incendios forestales registrados oficialmente, de los cuales 198 han sido extinguidos, 24 controlados y activos 46. Esto pasa en el país, esto pasa en Radio Exitosa. El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de Andrés Hurtado por el plazo de 7 días por el presunto delito de cohecho activo específico. En las próximas horas, el juez supremo, Juan Carlos Checley, realizará la audiencia de control de identidad contra el investigado. Sabemos de que fue encontrado en esa clínica en San Borja, pasada las 2 de la mañana, se encuentra ahora en la prefectura de Lima y va a continuar todavía realizándose este procedimiento preliminar frente a estas investigaciones. 11 y 6 de la mañana, Juan Uncariegui, jefe de INDECI, ha dicho lo siguiente, tenemos 268 incendios forestales registrados oficialmente, de los cuales 198 han sido extinguidos, 24 controlados y activos 46. Los fallecidos, la cifra asciende a 18 personas que han perdido la vida producto de estos incendios forestales. Además, Exitosa llegó al depósito de la Policía Nacional de nuestro país, en Lurín, donde se ha identificado una gran cantidad de vehículos policiales abandonados. Ellos, tras un informe publicado por la Contraloría, es un tema con el cual vamos a iniciar el programa, que es conectado aquí en Radio Exitosa. ¡Gracias!